Mejorando cada día, llevo ya 3-4 días tocando balón, tocando campo con mis compañeros. Bueno, después de casi 50 días sin poder pisar la hierba, pues cogiendo mecanismos, cogiendo sensaciones, poco a poco, porque es una lesión, ha sido una lesión complicada. Ya la tuve parecida en el otro tobillo, así que bueno, tengo experiencia. Ya sabía un poco lo que tenía que hacer, todos me están ayudando mogollón, porque sin ellos sería muchísimo más difícil. Me encuentro bastante bien, estoy empezando a entrenar con el equipo, casi haciendo entrenamientos completos y bueno, a partir de la semana que viene ya me pondré a entrenar todo el entrenamiento. Estoy bastante contento ahora mismo, obviamente me queda mucho para coger mi mejor nivel, pero bueno, entrenando y jugando pues llegará. Tengo que ir con calma porque las prisas no son buenas y menos en este tipo de lesión, que bueno, ya me han comentado que es complicado, pero la verdad que me noto bastante bien, me noto bastante bien y cada día que ha pasado me encuentro mejor. Han sido cuatro o cinco semanas de inmovilización, casi completa, sin casi poder ni apoyar. Entonces bueno, como el que hice llevo dos semanas andando. No te voy a mentir, es duro. Es duro venir pronto por la mañana, irse a comer en casa o ir a volver y luego irse a casa y cenar. Al final es lo que tengo que hacer para recuperarme. Antes era un poquito más coñazo, tanto trabajo en el gimnasio, en la piscina, no poder trotar, no poder tocar balón. Ahora estoy haciendo eso y se lleva mejor. Y Albert, yo creo que es una persona comprensiva, es lista, sabe lo que se mueve en un vestuario, ha jugado fútbol y bueno, sabe los códigos que hay y bueno, la verdad que estamos a muerte con él. Es un gran entrenador y yo creo que lo va a demostrar aquí. Él fue el que me llevó al anterior europeo, el del 2017. De allí pues jugué un partido, pero bueno, yo súper contento por haber estado allí. Y sí que es verdad que bueno, luego en el siguiente ciclo de la SU-21 ya sí que estuve con él. Trabaja bien, que insiste mucho en las ideas, le gusta el buen trato del balón. Pero eso no quiere decir que sobemos demasiado el balón, ni mucho menos. Le gusta atacar, es un entrenador que tiene ideas claras y que por lo poco que yo he podido entrenar con él, porque llevo tres días, lo estamos trabajando. Se está viendo un poco más su seña de identidad. En los dos últimos partidos antes del parón en Liga, pues bueno, hemos conseguido dos victorias importantes. Creo que el partido de San Mames estuvimos muy, muy, muy bien. Y luego el partido de Mesta ya pues al final te lo acabas llevando. Y son dos victorias que nos refuerzan y que en este parón, pues bueno, los que estamos aquí estamos trabajando para que cuando vengan los internacionales continúan. Va a ser un tramo de temporada importante, con muchos partidos en los que nos jugamos cosas ya bastante importantes. Pero bueno, vamos a ir partido a partido. Creo que no tenemos que mirar más allá. Y bueno, a partir de esta semana ya empezaremos a trabajar el partido del fin de... ¡Suscríbete al canal!